¿Cuál es la oportunidad de volver a los céspedes de Divino? Bueno, la verdad que muy contento de volver acá a los céspedes de Divino. La verdad que cambió un montón. Me sentí muy bien acá con todos los compañeros, el cuerpo técnico. La verdad que muy feliz. Esta cancha no estaba cuando me fui. Esta de abajo tampoco. El gimnasio, las piscinas nuevas. La verdad que ha cambiado un montón. Y quedé sorprendido porque la verdad que es espectacular. Me sentí bien. Y nada, mañana ya hay doble horario y el viernes también. Así que a meterle que dentro de poco ya arrancan los partidos.